Bienvenidos a todos, gracias por madrugar un viernes. Me llamo Jesús Fabre, soy español y estoy trabajando en América Latina desde el año 2013. En esta charla os voy a hablar sobre un pequeño gran estudio que hice el año pasado y en el cual entrevisté a diferentes estudios y desarrolladores de América Latina sobre cómo habían llegado a donde están, tanto en el punto positivo los que habían sobrevivido como en el punto negativo aquellos que habían tenido que cerrar. Y bueno, pues hubieron bastantes conclusiones y bastantes observaciones las cuales he plasmado en esta presentación. Por eso la he titulado La evolución del más preparado y los consejos para sobrevivir. Primero de todo os voy a hablar un poco de quién soy yo. Yo soy un trabajador de la parte de marketing y comunicación de videojuegos. También con el tiempo me he ido cada vez metiendo más en el área de negocio y he trabajado con juegos de móviles, de celular, como a lo mejor conocéis el Monument Valley que es el más conocido de todos los que he trabajado creo. Luego Horizon Chase, que es un juego brasileño. Y ahora estoy trabajando en Super Charge, que es un juego de fútbol con autos, también para celular, que se lanzará en el próximo mes, si todo bien. Para PC y consolas he estado trabajando con, empecé con el proyecto Dark Out en el 2012. También luego en América Latina he trabajado con Flat Kingdom, en España he trabajado con Nilumbra. Luego, sí, luego además en España trabajé con un proyecto que es medio finlandés, medio español, que se llama Pixel Piracy, para PC. El proyecto más reciente que he lanzado es Ballistic Overkill, que es una mezcla entre Team Fortress 2 y Call of Duty. Imagino que os suena esos dos títulos. También desarrollado en Porto Alegre, en Brasil. Ahora mismo estoy trabajando en dos proyectos para PC. Uno es Pixel Rift, que es un juego de realidad virtual. Y Nico Irens, que tal vez os suene porque está ahí en la puerta, con los chicos de Efecto Estudios. Estoy trabajando en la parte de comunidad, ayudando un poco en la comunicación también. Y bueno, pues esto es un poco de dónde vengo yo. Hablemos ahora del escenario de América Latina, que es en el cual nos estamos centrando en esta charla. América Latina se está despuntando como uno de los territorios de mayor crecimiento a nivel global. De hecho, es el número dos. Como podéis ver en este reporte del año pasado, es la segunda región del mundo que más está creciendo. Tiene un volumen total de beneficios de 4,1 billones de dólares. Si nos centramos un poco en las diferentes plataformas, vemos que están distribuidas más o menos igual. El 34, 32, 34% para mobile, PC y consolas. Pero el crecimiento de mobile es tremendo. Es un crecimiento de 56% comparado con 6% de PC y 9% de consola. Eso también es muy importante. La población de jugadores, bastante llamativa también. Estamos hablando de 188 millones, de los cuales pagan un poquito más de la mitad. Y también podemos ver que está superando la mitad también el número de jugadores con respecto al total de personas que están conectadas a Internet. En un estudio más reciente podemos ver que el crecimiento del 20% anual ha bajado un poquito, al 13,9%. Que tenemos una población de jugadores equivalente más o menos a la población de Brasil, 200 millones, lo cual no está nada mal. Y que los países más importantes son México, muy seguido de cerca por Brasil, y después tenemos a Argentina, Colombia y Venezuela. Se mantiene el crecimiento. Entonces, esta situación ha hecho que varias empresas fuera de América Latina vean una oportunidad de crecimiento y de invertir en esta zona del mundo. Y también los propios desarrolladores latinoamericanos han intentado durante mucho tiempo sacar un rendimiento a este mercado que es muy complejo. Entonces, vamos a ver durante esta charla, a lo largo de estos puntos, cómo empieza el desarrollo de videojuegos en América Latina, cómo evoluciona y qué tipo de modelos de negocio, qué tipo de estrategias siguen los diferentes estudios para conseguir sobrevivir y para conseguir salir adelante, crear una industria y generar empleo en este sector. Antes de entrar en detalle, me gustaría preguntaros ¿cuántos de acá sois estudiantes? Levantad la mano. ¿Cuántos de acá trabajáis en la industria de los videojuegos? Bien. ¿Y cuántos de acá no tenéis ni idea de videojuegos y habéis venido a ver qué pasa? Uno. Bien. Bien. Entonces, más o menos, el resto de todos los que habéis levantado la mano, además de los que trabajan en la industria de videojuegos, imagino que sois jugadores, que estáis familiarizados un poco con todo lo que estoy contando, ¿no? Todo el mercado y demás. Sabéis un poco de terminología empresarial, si os hablo de los cargos que hay en una empresa, de inversiones y todo eso, sabéis lo que estoy hablando, ¿no? Una persona que invierte, una ronda de inversión, este tipo de cosas. Bien. Cualquier cosa, cualquier duda, preguntadlo, ¿vale? Bien. La primera cosa que quiero hablar aquí es, después de toda esta serie de entrevistas, una frase me ha venido a la mente que puede resumir un poco todo lo que me han contado. que es, el desarrollador latinoamericano es un superviviente, es una persona, es un equipo que es muy resiliente, es muy apasionado por lo que hace, apasionado por esta industria y que está muy acostumbrado a lidiar con todo tipo de problemas, tanto económicos, sociales, como políticos, y lo vamos a ir viendo. Todo comienza a principios de los 90, cuando estamos hablando ya de una industria que quiere ser industria, que no es algo aislado, cuando algunos grupos de desarrolladores en los diferentes países, según van estando más desarrollados a nivel técnico, comienzan a aprender de los libros y de recursos online como Gamasutra, que ya está disponible por el año, a principios de los 90. No hay mucho networking, los desarrolladores básicamente son grupos aislados, que de vez en cuando se van al E3 o se van al FTS, que son los eventos que había en la época. Y estamos hablando también de equipos débiles, en el sentido de que sus miembros no tenían gente dedicada a diferentes áreas, básicamente todo el mundo hacía un poco de todo, teníamos artistas, teníamos programadores, pero el diseño a lo mejor se hacía entre todos, el negocio también, no se pensaba demasiado en negocio y tampoco la producción, no había unas metodologías de trabajo muy determinadas. Luego también podemos ver que los proyectos no son, en muchos casos, IPs originales, según se va evolucionando y estas empresas se van afianzando. El dinero del cual sale, como la supervivencia del estudio, viene de la propia empresa y se empieza a crear una industria del servicio, una industria de crear videojuegos para empresas, videojuegos de entrenamiento, videojuegos para publicidad con el tiempo, recreación de entornos virtuales, esto ya en los años 2000. Todo muy girando hacia lo barato que es contratar a alguien en la América Latina, en lo que se llama el modelo de Work for Hire, es decir, usted tiene a 10 artistas, a mí me interesa sacar todo este trabajo en este tiempo, es capaz, le pago tanto, si no, le pagaré menos. Y así funciona. Hablando de artistas, hablando de programación, igual, o cualquier otro servicio. Eso es por partes o luego también por juego. Planteeme, quiero hacer un juego sobre esta temática, planteeme una propuesta, le pago por esa propuesta, pero tiene usted que dármelo en tiempo. Bien, cuatro observaciones. Resulta que a lo largo de este estudio, de estas charlas que tuve con varios desarrolladores, aproximadamente unos 30, resulta que me di cuenta, también, y en el tiempo que yo llevo trabajando, que las comunidades de desarrolladores de videojuegos están fragmentadas. Hay eventos de desarrollo de videojuegos donde tú te encuentras gente de diferentes países, que son, a lo mejor, completamente de lados distintos del continente, que se conocen, pero no es habitual. Lo habitual es que el brasileño conozca a muchos brasileños, y algún argentino, algún uruguayo, o algún mexicano, pero lo habitual es que el colombiano conozca, a lo mejor, a alguien chileno, a alguien también argentino, un poco de su zona, pero que conozca muy pocos brasileños. Entonces, me voy dando cuenta de ese tipo de cosas, de cómo, a pesar de los eventos, el idioma también es algo muy importante a la hora de facilitar los contactos entre los desarrolladores. Y también, como decía, estos eventos como Colombia 4.0, como el Big Festival, como la EVA en Argentina, como el Futuro Level UI en Uruguay, van a posibilitar y están posibilitando que el networking en América Latina, y que eso es por partes, o luego también por juego. Planteeme, quiero hacer un juego sobre esta temática, planteeme una propuesta, le pago por esa propuesta, pero tiene usted que dármelo en tiempo. Bien, cuatro observaciones. Resulta que, a lo largo de este estudio, de estas charlas que tuve con varios desarrolladores, aproximadamente unos 30, resulta que me di cuenta, también, y en el tiempo que yo llevo trabajando, que las comunidades de desarrolladores de videojuegos están fragmentadas. Hay eventos de desarrollo de videojuegos donde tú te encuentras gente de diferentes países, que son, a lo mejor, completamente de lados distintos del continente, que se conocen, pero no es habitual. Lo habitual es que el brasileño conozca a muchos brasileños, y algún argentino, algún uruguayo, o algún mexicano, pero lo habitual es que el colombiano conozca, a lo mejor, a alguien chileno, a alguien también argentino, un poco de su zona, pero que conozca muy pocos brasileños. Entonces, me voy dando cuenta de ese tipo de cosas, de cómo, a pesar de los eventos, el idioma también es algo muy importante a la hora de facilitar los contactos entre los desarrolladores. Y también, como decía, estos eventos como Colombia 4.0, como el Big Festival, como la EVA en Argentina, como el Futuro Level UI en Uruguay, van a posibilitar y están posibilitando que el networking en América Latina y que desarrolladores de fuera conozcan y sean conocidos aquí. Resulta, también, que me doy cuenta que no hay un apoyo de los propios jugadores. Muchas veces, muchas veces, los jugadores no saben o no les importa que un juego sea del país en el que ellos son, de su país o del país vecino. Sorprendentemente, el país en el que más apoyo he visto es en Brasil. En Brasil hay un sentimiento de apoyo al propio videojuego que no lo he visto en ningún otro lugar. Y que, poco a poco, se va extendiendo a otros países esa sensación de tengo que apoyar a la industria de mi país. Pero, por desgracia, esto no es algo, quizá porque no han sido muy visibles los juegos de los países para la población, para la propia área cultural. La prensa, a lo mejor, habla más de películas y más de música y habla menos de videojuegos. Ahora empiezan a hablar más de videojuegos. Ahora que, quizá, ya no existe el estigma de la violencia del videojuego o este tipo de cosas, ¿no?, que te quita el tiempo de otras cosas. Ahora que se ve que es una industria mucho más sólida, que genera mucho dinero y que es economía digital, como en este evento, por ejemplo, es algo muy importante para los gobiernos. Y está en las agendas de los ministros, etcétera. Bueno, y en total, también, una cosa curiosa, un 25% aproximadamente de las empresas, para que tengáis una idea, me la voy encontrando trabajando en proyectos que no son proyectos de ellos mismos, que son proyectos de IPs, de Cartoon Network, de empresas, no sé, Warner o quien sea. O de una empresa más grande que les pide ayuda, ¿no?, o que colaboran con ellos. Bueno, principales problemas, obstáculos para el desarrollo de videojuegos en América Latina. No hay muchas políticas de cara al gobierno que te quiten impuestos porque al final un videojuego tú lo empiezas a hacer, puede tardar años y años y tienes que pagar impuestos porque estás dando de alta a una empresa con empleados. Entonces, tu videojuego va a tardar a lo mejor tres años en tener beneficios. Ese tipo de política o ese tipo de modelo de generación económica no está contemplado por los gobiernos. Falta, falta un poco en muchos países esta ayuda, ¿no?, a esta industria que no es fabrico una silla, te vendo la silla y hago dinero, sino voy a ver qué tipo de silla fabrico, cuánto tiempo tardo, vamos a ver si a la gente le parece cómoda. Luego, por otra parte, está la falta de aprecio al contenido pago. Se paga poco por los videojuegos, hay mucha piratería y se ve normal. Eso es lo más curioso. Quizá con el tiempo, conforme se va dando relevancia a esta industria, se va a ver que es muy complicado vivir de esto y poco a poco nos daremos cuenta de lo importante que es pagar por el contenido. También hay países como Brasil que protegen su industria y entonces lo que hacen es obstaculizar a empresas que quieren importar, quieren traer los productos a su país y les colocan unos impuestos brutales. Por ejemplo, PlayStation 4 no sé si costaba 2.500 dólares en Brasil. En Uruguay no hay distribuidor que yo sepa de Nintendo y hace dos meses vi una Nintendo Switch por 999 dólares cuando vale una tercera parte. Entonces, hay una falta de atención a eso, una falta de regulación también. Debería de controlarse un poco y de poner los precios que deben tener estas cosas. Bien, también falta una actitud de cara al emprendedor. El emprendedor de videojuegos está en un entorno hostil, en un entorno en el que el fracaso se ve como algo malo, se ve como algo de lo que te tienes que avergonzar. En cuando tú vas a Estados Unidos y una persona que ha fracasado montando empresas gana puntos para conseguir nuevas inversiones. Ah, tú has fracasado en tres empresas. Bien, sabes que no tienes que hacer. Por lo tanto, voy a invertir en tu idea porque creo que vale. ¿Qué ocurre? Que en nuestra cultura, en la cultura latina, por lo menos lo que yo conozco, es muy complicado que un banco te diga, ah, te has equivocado, has perdido un millón de dólares, toma otro millón. ¿Verdad? Es totalmente surreal. Pero es así en la mentalidad emprendedora de otras partes del mundo, norte de Europa, Estados Unidos, cambia radical. También existe otra, como una concepción extraña que parece como que tú no puedes hacer dinero de algo que te gusta. Algunas veces os han dicho, ah, pero tú disfrutas haciendo eso. No, tienes que hacer un trabajo de verdad. Tienes que buscar algo que realmente sea productivo. Tienes que ser, no sé, como, parece como que estos trabajos creativos, estos trabajos relacionados con la diversión, al final es el videojuego, parece como que son superfluos. No sé si os habéis dado cuenta, ¿a alguno de vosotros les ha pasado que queréis trabajar en videojuegos y vuestros padres, la sociedad, dicen, guau, esto, sí, aquí hay uno. Bien, entonces, esto al final es algo que hay que quitarse de la cabeza, porque todo, al final la pasión, la creatividad, es algo que es muy valioso. Y, por otra parte, esto también tiene un origen. Si la sociedad supiera que es un desarrollador de juegos y lo que conlleva desarrollar un juego, a nivel todo, intelectual, a nivel económico, a nivel de procesos, valoraría mucho más esta profesión, ¿verdad? Y sería más fácil emprender. Bien, entonces, tenemos también casos como el de Juan Carlos Porcel, que es boliviano, que me llamó mucho la atención. Que un día, pues, estuve viendo en los foros y básicamente decía que en Bolivia no podía trabajar con Paypal. Dice que le costaba muchísimo tanto colocar dinero como sacar dinero. Entonces, todo esto tiene que cambiar. Los gobiernos tienen que darse cuenta de que la economía digital es imparable y es, cuanto menos lo abracen, cuanto menos permitan operar de esta manera, es peor para el propio país. Luego, por otra parte, tenemos la inestabilidad política y económica. Tenemos bastantes impuestos para los empleados. Tenemos problemas para acceder a los kits de desarrollo porque se quedan en la alfándega, no sé cómo se llama aquí, la frontera donde te requisan los elementos electrónicos. Entonces, tienes que ir o pagar mucho o se lo quedan ahí. Es todo complicado. Luego, por otra parte, algo que a mí personalmente me chocó muchísimo cuando yo llegué aquí y es para mí un obstáculo, pero al mismo tiempo una motivación, que es el hecho de la inseguridad. Desde que yo estoy aquí viviendo en América Latina, trabajando, han muerto dos personas cercanas a mí por violencia en la calle. Personas que simplemente iban por la calle tranquilamente y les han pegado un tiro porque le querían robar una bicicleta como al pobre de Pablo Tonelo o a Lucas Jock, con el cual yo había estado en conversaciones desde un año y medio antes de que muriese para trabajar juntos, promocionar uno el juego del otro y lo encontraron muerto detrás de la iglesia de su pueblo. Tenía su cartera, pero no tenía celular. Entonces, estas cosas a mí por lo menos me chocan muchísimo y creo que es algo de lo cual también al nivel de desarrollo de videojuegos, a nivel empresarial, a nivel sociedad, tenemos todos que ser conscientes de la importancia de luchar contra esto. Contra esta situación. A nivel de negocio, de modelos de negocio, me di cuenta de que hay muchas empresas, como decía, que trabajan en Serious Games, en Advert Games, que son juegos para publicidad. También muchas empresas que trabajan a nivel remoto, que son freelancers distribuidos por diferentes países y al final eso ayuda mucho porque te reduce los costes de tener una oficina y de tener que pagar el alquiler de la oficina, cada uno en su casa gracias a las herramientas online. Pero por otra parte, es peor porque siempre comunicación física en el mismo lugar es mucho más, como dijéramos, ágil. El outsourcing es muy común, como comentábamos. El co-desarrollo también es algo muy bueno cuando un estudio está empezando, que se conozcan dos estudios y uno diga es que tú eres muy bueno haciendo modelos 3D, yo soy muy bueno haciendo programación. Vale, vamos a dividirnos este juego y vamos a hacer cada uno lo mejor posible de nuestra parte. Yo te lo voy a pagar o bien te voy a dar un porcentaje de las ventas de este juego y un poco de dinero, se acuerda de alguna manera. Lo importante es que esos estudios estén en contacto y bien coordinados. Por otra parte, también hay una tendencia ahora que son videojuegos que giran alrededor de influenciadores, los famosos youtubers. Imagino que conoceréis alguno de ellos. Quizá el más famoso en habla hispana es Hola, soy Germán, a lo mejor os suena. En Brasil, no sé si este youtuber tiene ya un videojuego, pero en Brasil hay varios youtubers que ya tienen videojuegos. Y son empresas que se asomian con ellos y como son un gran canal de información, un gran canal de divulgación, al final es como si dijéramos una publicadora, un publisher para ese videojuego. También hay publishers que tienen que hacer un videojuego. Por ejemplo, Adult Swim tiene que hacer un videojuego de Hora de Aventuras. Te llega y te dice, tengo que hacer este videojuego en un año, creo que tú has hecho juegos muy buenos antes, la calidad es buena, qué te parece si le pago a 10 personas de tu equipo, a un grupo de tu gente, para que me haga este videojuego. Y luego, simplemente, yo lo voy a publicar como que es mío, pero tú te quedas con una plata o un dinero y puedes decir también que has estado trabajando conmigo y también has cogido experiencia. También puedes enviar, hay como estos concursos a los que se envían los proyectos a nivel estatal, y también te ayudan a sacar adelante proyectos, hay préstamos, también es interesante, hay fondos de inversión, hay inversores que se dedican a buscar proyectos que tienen viabilidad y darles el dinero que necesitan. Bien, Advergames. Complicado. El Advergaming es la industria más, o el modelo de negocio más extendido que yo he visto en América Latina, pero es muy complicado, os tengo que decir, todo el mundo con el que he hablado me han dicho, son proyectos cortos, son proyectos que como tienes poco tiempo, es difícil pulir todo lo que tú estás haciendo, tienes que hacerlo como muy rápido y que salga en el tiempo. Entonces también el alcance es limitado, no puedes hacer juegos muy complejos. Por otra parte, tienes un presupuesto bajo y es posible que los pagos se retrasen. He conocido, he entrevistado estudios que contrataron solo a una persona para que llamase todos los días al cliente para que le pagase. Solo para eso. Imaginaros contratar a una persona que solamente cada día descuelga el teléfono y llama como cinco veces para que le paguen. Mucho estrés. Necesitas también un alto nivel de exigencia porque al final el cliente te pide por poco tiempo, poco dinero, pero muy buen producto. Y por otra parte, la peor cosa de todo esto es que si dijeras, oh, he invertido mucho esfuerzo en este cliente, pero es que el cliente al final se va a ir con el que menos le cobre. No hay una lealtad al estudio porque se trabaja con agencias de publicidad y esas agencias de publicidad buscan desarrolladores baratos, con ganas de hacer cosas rápido y básicamente que le puedan marear mucho para conseguir lo que el cliente quiere. Bien, el modelo de Work for Hire es bueno para el portfolio. Al final, tú estás aprendiendo y tú estás mostrando que has trabajado para gente importante que ha confiado en ti. No estará bien pagado, a lo mejor no será muy bueno para la salud porque es estresante, pero al final sirve, sirve para coger experiencia y al final competir en un mercado global. Sabes lo que el mercado global necesita. Entonces, tú has hecho juegos con mucho pulido. Y entonces, bueno, tenéis ejemplos de empresas como Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, Fox Square, etcétera, etcétera. Bien, entonces, es complicado porque como no se gana mucho, no se puede ganar mucho dinero para poder invertirlo en tus propios juegos, pero algo se gana. Otro modelo interesante que he descubierto es el modelo en el que un estudio se dedica a enseñar, tiene una escuela y al mismo tiempo, con el dinero que saca de la escuela, lo invierte en sus propios juegos. De aquí, tenemos ejemplos como el de Brasil y el de Uruguay con Batoví y la Escuela Amás o la Escuela Saga y el estudio Boy de Estudios de Brasil. Básicamente, esto también te da la capacidad de tener talento, talento joven y tú eres el primero en ver quién es el que tiene más potencial de tus alumnos y en ofrecerle un puesto de trabajo. Bien, los 15 mayores errores que he observado en América Latina. Demasiada pasión y poca visión del negocio y poco estudio del mercado. Te encuentras con estudios que están apasionadísimos por su proyecto, pero no saben si eso se va a vender. Y llevan un año, dos años, tres años haciendo un juego y no se han preguntado bueno, ¿y esto realmente me va a dar de comer? Pues, es súper importante porque si no, a lo mejor te tienes que ir a vender, no sé, palomitas o cualquier cosa. Entonces, al final, existe mucho esta idea romántica de que el mercado llegará a tu juego y tú venderás mucho y eso es mentira. Porque hay, cada día en Steam hay entre 20 y 25 juegos saliendo. Cada día. Imaginad, para un periodista, para un youtuber, poder jugar a 20 y 25 juegos todos los días. Es imposible. Luego también, hay gente que llega y piensa, oh, voy a empezar haciendo el gran juego de la historia que jamás imaginé el Skyrim, por ejemplo. Pero voy a hacer el Skyrim colombiano. Entonces, al final, eso también es un gran error porque no hay medios para eso, ni hay experiencia, ni hay equipo, ni hay dinero. Ese es el gran problema. Y esos proyectos muchas veces acaban muertos y la gente acaba peleada, el proyecto acaba olvidado y acaban todos que no quieren oír hablar de videojuegos nunca más. Luego también, hay como una sensación de, no, no quiero que me rompen la idea, no voy a contar mi proyecto. No, 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 todavía no lo enseñemos. ¿Para qué vamos a enseñarlo? Lo pueden copiar. Eso es horrible, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque todo el mundo, las ideas están ahí. Al final, lo importante es la ejecución. Y en un proyecto de videojuegos, que es complejísimo, la ejecución es casi imposible de imitar. Se puede, pero lo importante aquí es que vosotros tengáis claro lo que vosotros queréis y que veáis el feedback de otra gente, de otros desarrolladores. No os obsesionéis con que tenéis la gran idea que va a generar millones y que luego al final, pues resulta que ya lanzaron hace tres años un juego muy parecido, por ejemplo. Bien, por otra parte, como decía antes, hay poca especialización y todo el mundo trabaja de todo. Al final, eso es un problema cuando los proyectos crecen. Porque no, yo es que yo hacía el game design y el arte. No, no, es que ahora tengo que hacer el arte y no. ¿Por qué no puedo hacer el game design? Si yo soy bueno en esto, pero no hay, no es posible. Hay que distribuir las cosas, las responsabilidades de manera compartimental. Bien, luego también, solo se piensa en lo que tú quieres hacer. Oye, que el jugador se tira dos horas ahí en el tutorial. No, no, pero es que tiene que ser así. Es que yo quiero que eso sea así. No, tienes que hacer un juego para tu audiencia, no para ti. Por otro lado, a veces, el propio desarrollador le toma una especie de hartazgo al proyecto y tiene que lanzarlo. Tengo que lanzar este juego, es que ya llevo tres años en esto, no puedo más, no puedo sentarme frente al código y seguir programando y seguir trabajando. Y eso es horrible porque lo que están haciendo cuando lo lanzan y no están seguros es básicamente suicidando el proyecto, suicidándose como desarrolladores en ese momento porque están poniéndose a merced del mercado cuando saben que el proyecto no está 100% acabado. Pero la sensación de no querer más es algo que a todo el mundo nos pasa cuando tenemos un proyecto muy grande o somos muy exigentes. Pero hay que seguir hasta el punto en el que está validado. Es muy importante validar. Bueno, también, por supuesto, como decía antes, la visión a corto plazo. Se planifica poco, se ve poco el riesgo. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si funciona? ¿Cuál sería el siguiente proyecto de mi estudio? Muchas veces no se piensa. Solo se ve el primer juego. Pero tú, ¿estás montando una fábrica de un juego o estás montando, bueno, un estudio de videojuegos? Pues tienes que pensar qué tiene tu estudio y qué videojuegos vas a hacer. No solamente qué juego quieres hacer ahora porque de repente te apetece hacer videojuegos. Piénsalo a largo plazo también. Estudia el mercado. Tampoco es bueno usar la tecnología más reciente. A veces sale la realidad virtual, la realidad aumentada, las teles en 3D, no sé, cualquier, los iWatch. Entonces, hay estudios que se lanzan a hacer el primer estudio que desarrolló un juego para esto. Y eso al final puede ser tan bueno como malo. Porque puede que te salgan bugs, puede que la tecnología sea un desastre y no te sirva para nada todo ese esfuerzo. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado. No hay que arriesgarse a fondo perdido si no tienes un plan B. No se prueban las cosas, lo que decía antes. Al final, tanto lo que es el playtesting como el marketing se deja para el final. Por el miedo a que no esté, al feedback, a que la gente no le guste, porque quieres, es como un examen, ¿no? No, 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 espérate que todavía me lo puedo aprender un poco mejor. Entonces, al final es como mejor ve haciendo pequeñas pruebas, ve viendo a ver qué tal te lo sabes, ve viendo a ver qué tal te está saliendo todo lo que estás estudiando en lugar de dejártelo todo para el final y darte el atracón. Es un poco esa filosofía. Por otra parte, los contratos. A veces se firman contratos y de repente te das cuenta de que has firmado un contrato por tres juegos con una publisher que básicamente solo pone tu juego en Steam y que se lleva el 50% de tus beneficios y tienes que hacer dos juegos más. Por ejemplo, es súper importante mirar los contratos tanto a nivel externo como vosotros. Cuando os pongáis a hacer un juego tenéis que ponernos de acuerdo en qué tiene cada uno y qué le corresponde a cada uno. Luego, también es muy importante el negocio. Que sí, que el dinero, que es aburrido, que todo esto es negocio, que yo quiero hacer videojuegos, pero al final tiene que haber alguien que busque la manera de abrir el camino hacia un futuro que pague las cuentas. No solamente que haga el juego de tus sueños. También es importante no quedarse en esa persona o no, es que yo tengo el mejor programador, yo tengo el mejor artista. No, tienes que intentar que el conocimiento del que más sabe se esparza por el resto y se cree una especie de cultura del compartir y que la persona que más sabe de programación, pues por las tardes, los viernes, los jueves o algún rato haga un pequeño seminario. Que el otro que sabe mucho de animación haga otra pequeña clase y lo comparta con el resto para que se vea, por una parte, que se aprenda y por otra parte, que se conozca la dificultad y cómo cada uno avanza en cada una de sus áreas. Por otra parte, también, hagáis tratos, si algún día os hacéis tratos de co-desarrollo o de Work for Hire, cuidado con que solo sea a Revenue Share porque imaginar que Revenue Share significa que solamente compartís el dinero que sale de las ventas. Es decir, podéis estar un año o dos años trabajando, no recibir un centavo y a lo mejor el juego ni siquiera se lanza. Cuidado con eso. Bien, y por otra parte tenéis que aprender a decir no. En el contrato estaba puesto que había un juego multijugador con tres personajes y cinco niveles. aquí está. Está funcionando. No me quieran meter un cuarto personaje, eso vale tanto dinero más, eso vale tanto más y vale tanto tiempo más. Es muy importante que aprendáis a decir que no. Y el último, pero quizás también muy, muy importante, quizás el más importante es no reconocer cuando un proyecto ha sido un error. Muchas veces me encuentro con un desarrollador que ha vendido 200 copias en Steam y le digo hombre, Pepito, ¿qué tal te ha ido? Fenomenal. Genial. Y luego se pone a llorar. ¿Por qué? Porque realmente le duele reconocer que no ha hecho las cosas bien aunque tenga un buen juego no ha pensado que ese juego está en un género muy saturado o que lo ha lanzado al mismo tiempo que Destiny 2 o algo así. Entonces, el tema es que hay que reconocer cuando algo se hace mal en general pero el videojuego es súper importante. Dos casos tristes que me he encontrado. El primer caso es un estudio de Brasil bastante veterano que se llama SouthLogic que estaba basado en Porto Alegre y que fue comprado por Ubisoft. Esto ocurrió en el año 2009. Ubisoft ya tenía un estudio una central de marketing y distribución pero ellos querían un estudio de desarrollo. ¿Qué ocurrió? Que básicamente lo compraron en enero de 2009 y lo tuvieron que cerrar en septiembre de 2010. Imaginad estoy trabajando en Ubisoft no llegan a un año o dos años después Ubisoft ya no existe. ¿Por qué? Pues básicamente porque los costes de inversión los costes de tener gente trabajando en Brasil con impuestos y demás no eran los que la empresa se había imaginado. Entonces, a veces las propias empresas internacionales no saben mucho de lo que es tener una empresa en un país de América Latina con todas sus situaciones enrevesadas de burocracias temas de impuestos leyes para atraer a un extranjero etcétera entonces se encuentran con eso y pasan estos desastres. Toda esa gente está esparcida por el mundo alguno queda en Brasil pero el talento que se va del país es brutal es mucho y al final el tejido industrial se pierde. Otro caso muy muy curioso es el de Square Enix Latinoamérica imagino que todos conocéis esta empresa Square Enix Final Fantasy etcétera bueno pues Square Enix hace unos años llegó a América Latina pensando que en América Latina se podían hacer juegos para el público latinoamericano por desarrolladores latinoamericanos pensando que el mercado se podía explotar de esa manera pero al final no lo consiguieron el tema es que seleccionaron ocho estudios como dice aquí les propusieron un proyecto de RPG de cartas para móviles y el trato era algo así como que ellos tenían los derechos de la propiedad intelectual ellos también iban a ser pagados por el desarrollo y se les iba a dar un porcentaje del beneficio bueno pues finalmente Square Enix se dio cuenta de que aquí en América Latina no se sabe los estudios no tienen experiencia en este modelo free to play mobile 10 minutos en mobile etcétera que ocurrió que cerraron todos los proyectos menos uno en Argentina imaginados toda esa gente con esa ilusión con esa pasión estoy trabajando para Square Enix proyecto cancelado y luego algunos tuvieron la suerte de poder tener esos derechos de vuelta y poder lanzar el juego pero otros se quedaron básicamente perdieron en dinero perdieron la oportunidad de lanzar otros proyectos por dedicarse a este entonces eso también es otro error que a veces desde fuera parece que es de otra manera cuando realmente América Latina ahí como pone ahí que dice Authentic Games Unique Proposal for Latins by Latins América Latina es un territorio súper diverso lleno de influencias culturales de todos los lugares del mundo desde África hasta Asia hasta Norteamérica por supuesto Europa entonces no existe un juego latinoamericano no existe un jugador latinoamericano no sé vosotros qué opináis pero si algún si alguno opina distinto y es capaz de decirme aquí cuál es el juego latinoamericano cuál es el jugador latinoamericano que podemos generalizar como por ejemplo no es que los japoneses en Japón triunfan los JRPGs perfecto pero ¿qué triunfa en Latinoamérica? hay de todo yo por lo menos no veo un patrón por desgracia esto ocurrió y bueno al final Square Enix se fue y no sé si volverá alguna vez con un plan de trabajar con América Latina desde este punto de vista no creo bueno y ya para ir terminando vamos a hablar del lado brillante el lado luminoso de todo esto que básicamente es aquellos estudios que han sobrevivido y cómo han sobrevivido primer estudio Adquiris Game Studio de Porto Alegre fundado en el año 2007 que empezó con tres personas ahora tienen 70 y tienen una empresa bueno básicamente son cinco seis personas cada uno especializado en algo muy distinto marketing contabilidad arte técnica programación negocio un poco la gestión general es un estudio que ha conseguido sobrevivir de manera orgánica trabajando mucho para Albert Gaming al principio recreando entornos virtuales haciendo una demo para Unity por ejemplo porque llevan trabajando con Unity desde el año 2007 cuando Unity eran 17 personas a Kiris eran tres personas y se especializaron en esa tecnología entonces gracias a ese trabajo y hacer muy buenos proyectos muy bien acabados consiguieron tratos muy importantes y una inversión privada de tres millones de dólares y bueno el primer proyecto autoral veis la fecha 2015 ¿cuántos años hay desde la fundación del estudio? ocho años ¿por qué? porque se piensa primero en pagar las cuentas en hacer una empresa antes de lanzar el proyecto de los sueños es muy importante tener eso en cuenta y ese juego fue el número 14 de los mejores juegos de la App Store en 2015 ¿por qué? porque detrás de ese juego hay 80 proyectos de experiencia para otra gente y eso cuenta ¿verdad? sin ir más lejos aquí el señor de Rojo que está sentado en la primera fila que le ha tocado el premio de ser uno de los desarrolladores más importantes de Colombia Alejandro que bueno básicamente si no me equivoco tiene 40 o 50 personas el estudio y bueno llevan trabajando mucho tiempo desde el año 2000 2010 con animación luego estuvieron trabajando en infografía para el mercado inmobiliario eso también muestra la capacidad de adaptación a diferentes mercados y cómo fueron identificando la oportunidad de trabajar con videojuegos que no de repente videojuegos sino fue poco a poco descubriéndose ese camino y ahora mismo es probablemente si no el más entre los 5 desarrolladores free to play más importantes de América Latina recibió si no me equivoco 2.1 millones de dólares de inversión y trabaja en una IP propia y también en co-desarrollo ¿no? has trabajado tienen también algo muy importante que es un equipo de veteranos como se dirían mentores ¿no? que son extranjeros algunos de los cuales que han venido aquí al evento y una frase que me gustó mucho de la entrevista que tuve con Alejo fue esto no es un sprint esto es una es una carrera de resistencia y eso es algo muy importante en esta industria no en América Latina sino en general bueno ya pues hablando de Colombia tenemos también Efecto Estudios que es otro ejemplo muy muy palpable aquí tenemos a dos compañeros de Efecto que básicamente empieza como Inmersion Games al final se transforma en Efecto y se encarga de hacer juegos como por encargo como por ejemplo los del Chavo como por ejemplo en Lucha Libre etcétera juegos en los cuales desarrolla parte como es el Arc en los cuales no solamente ha hecho arte sino también habéis hecho como Level Design que están muy bien animaciones también y ahora están con su primer proyecto ¿cuánto tiempo desde que se empezó la empresa? ¿7 años? por ahí ¿6 años? eso hay que verlo también y otra cosa que me llama la atención el desarrollo de Arc que es el proyecto más importante probablemente internacional de PC desarrollado en Colombia o en parte desarrollado en Colombia es que es una estructura de estudio deslocalizada hay 4 no 5 estudios haciendo este juego el Arc Survival Evolved tenemos estudios que están en Egipto estudios que están en Canadá o en Estados Unidos entonces esa manera de trabajar os dice mucho de cómo la industria funciona cuando un socio responde hay que mantener ese contacto es muy importante pensar que estamos en una industria global y no es yo y mi barrio sino tú estás cerca de gente que hace videojuegos pero no sabes si esa gente el día de mañana te puede ayudar o te puede ayudar o puedes colaborar con un tipo de Malasia nunca lo sabes otro equipo muy importante es Ace Team en Chile fundado en el año 97 por 3 hermanos ahora son entre 15 y 20 personas que empezaron haciendo mods y acabaron fundando Wanako Studios y después básicamente se decidieron a crear sus propias IPs a irse por su cuenta y es muy importante lo que están haciendo ellos porque básicamente ellos empiezan con una propuesta con mucho riesgo se van a hacer sus propios juegos sus propias IPs sí con experiencia pero sin un proyecto que les sirva de backup no tienen un plan B no están como Akiris trabajando para Cartoon Network y haciendo su propio proyecto tiene mucho mérito porque además les fue muy bien consiguieron el publishing de Atlus y son de los juegos más vendidos sus juegos Rock of Ages imagino que os suena bueno y sin ir más lejos también otro estudio que está presente aquí con dos compañeros de Ironhide Ironhide se fundó en el año 2010 que parece mentira con lo que ha hecho Ironhide y lo que ha crecido es relativamente como efecto también pero efecto tiene una historia previa mayor pero es sorprendente como de tres personas que básicamente son autodidactas se crece hasta 30 o 40 estáis un poquito más de 30 y sobre todo con una IP propia también igual que la gente de Ace Team que es Kingdom Rush la cual ha seguido evolucionando y justamente hace una semana lanzó Iron Marines que es un juego de estrategia con elementos de Kingdom Rush pero con una pegada un toque muy muy propio de estrategia espacial de RTS en Argentina tenemos a NGD Studios que se fundó en el año 2002 y que hoy en día cuenta con entre 40 y 50 personas y que empezó como Adquiris por ejemplo haciendo Advert Games juegos para móvil juegos para Java JOSME por ejemplo y como curiosidad ellos son los que han desarrollado el MMO mayor MMO de América Latina que se llama Regnum Online y que tiene mucho éxito en Alemania curiosamente y después últimamente bueno el último juego que han desarrollado ha sido con Wargaming que os sonará del juego World of Tanks que se llama Master of Orion bien y ya terminando consejos finales la calidad como hemos visto es lo primero si no tenemos una carta de presentación horrible y tenemos un juego que probablemente no venda por otra parte tenemos que enfocarnos en una plataforma y en un género por ejemplo Ironhide se enfoca en el género de estrategia mobile y les fue muy bien a partir de ahí pues lanzan un juego para PC los Kingdom Rush probablemente Iron Marines y probablemente más juegos en un futuro que salgan en otras plataformas pero lo importante es tener un nicho y ser el mejor en ese nicho eso es algo que nadie te podrá quitar vendas muchísimo o vendas poco pero a esa gente que te compra en esa plataforma y en ese nicho los dejarás contentos y volverán considera siempre asociarte con gente en la que puedas confiar desarrolladores co-desarrolladores para hacer co-desarrollo para aportar los juegos hace poco estuve en Madrid y conocí un estudio ya lo conocía pero visité el estudio un estudio en Madrid que tiene ahora mismo 12 proyectos de porting o sea ellos agarran un juego de PC y lo portan a Nintendo Switch tenían 12 juegos en activo y estaban empezando con su propio proyecto pero se estaban especializando en portear los juegos y al final es un negocio también aprendes mucho de cómo el otro hace el juego cuando lo porteas a otra máquina y optimizas también para esa máquina es muy interesante esa aproximación luego también tienes que tener una buena calidad y en la documentación en los prototipos es muy importante en un prototipo no es el juego completo pero validar ese prototipo y documentarlo bien para que todo el mundo del equipo lo entienda y se pueda partir también de cara a los publishers para que lo entiendan también no hay que reinventar la rueda en cada juego se puede reusar los sistemas anteriores y la experiencia anterior y esto por ejemplo lo más grave o lo más exagerado que se me ocurre es aquellos estudios que crean su propio motor cuando tienes Unity tienes Unreal tienes Game Maker tienes infinitos motores infinitamente documentados en muchos casos como por ejemplo Unity y gente que ya se ha enfrentado a esos problemas que te pueda ayudar construye un equipo el equipo es fundamental tiene que ser un equipo fuerte motivado unido que se comunique bien y que sean francos uno con el otro que el ego sobre todo esté minimizado hasta el punto que sea un ego saludable en el que sí yo respeto yo te admiro pero no eres mejor que yo eres igual y puedo aprender mucho de ti igual que tú puedes aprender de mí participar en Game Jumps aprender en proyectos cortos que al final es una Game Jam es un proyecto de 48 horas y dar feedback a otros es súper importante aquí a lo mejor hay 20 personas que dentro de un año a lo mejor tienen un videojuego si no lo tienen ya si vosotros a la salida de esta charla os ponéis a conoceros el uno al otro estoy seguro que os vais a dar cuenta de que mucha gente de los que estáis aquí ya ha pasado por cosas que vosotros estáis pasando que tiene dudas que os pueden ayudar y que en un futuro incluso podrían trabajar con vosotros es muy importante estar en contacto ya para terminar con las tiendas online al final una tienda es aquel lugar donde tu juego va a ser visto por todo el mundo por millones de personas y muchas veces el desarrollador piensa no, yo mando mi juego y ya está no, hay que entender cómo funciona el escaparate el lugar donde tu juego se va a ver para poder comprarlo y la gente lo va a entender muchas veces pasa mucho como por ejemplo un kickstarter conocéis kickstarter ¿no? crowdfunding es una tienda al final estás haciendo un preordes de un juego entonces al final se ve en un vídeo al desarrollador contando el juego y contando lo que quiere hacer si no comunicas bien qué es ese juego y qué es lo que te hace falta y qué vas a dar que otros juegos no tienen el jugador va a decir bueno pues ya lo compraré cuando esté a un dólar tienes que aprender a mostrar el valor de tu producto tanto a la gestión de la tienda como en la propia tienda bueno y aquí ya como conclusión para vosotros si queréis hacer fotos a esto luego en el streaming son eventos a los que os aconsejo que vayáis que están distribuidos por toda América Latina y podéis conocer publishers podéis conocer inversores podéis conocer otros desarrolladores y bueno pues es muy importante que estéis conectados como decía ya y oportunidades de networking es muy importante también que os asociéis ayer sin ir más lejos Alejandro se creó la COVA que es la Asociación de Desarrolladores de Colombia y es básicamente un punto de networking y en el cual se labrarán las futuras políticas para facilitar y para promover esta industria es muy importante que los conozcáis que veáis si os conviene asociaros y que en el caso de que no os convenga simplemente os llevéis bien con ellos preguntas si nos quedan cinco minutos muy buenos días mi pregunta pues va relacionada más al tema del videojuego respecto a redes porque porque si hacemos un análisis los operadores de redes pues particularmente acá en Colombia se han venido quejando sobre el hecho de que cada vez los contenidos llámese video en streaming llámese videojuegos digamos les está dejando una parte más pequeña del negocio entonces ellos se quejan que tienen que realizar grandes inversiones en redes de nueva generación y que a cambio pues sus utilidades se reducen entonces mi pregunta es ¿cómo debe afrontar la pues la industria del videojuego digamos este nuevo reto y por otra parte qué papel le queda a los operadores tradicionales de redes llámese claro Movistar Tigo pues en este nuevo panorama partiendo del modelo particular que tiene Colombia y es que acá tenemos una competencia de redes muchas redes compitiendo distinto por ejemplo el modelo de España donde Telefónica pues está encargado de la gestión de la red y pues los demás se cuelgan allí entonces son básicamente estas dos preguntas gracias si lo he entendido bien ¿hay algún problema con la cantidad de ancho de banda que consumen los videojuegos en Colombia y hay una queja de las empresas de telecomunicaciones porque no se está rindiendo o no se está monetizando adecuadamente eso ¿es eso? sí sí señor es eso bueno pues la verdad yo no trabajo en ninguna operadora pero en Brasil hubieron intentos de no sé si al final se hizo de monetizar por cantidad como limitar como hacer esta limitación de la calidad de la red va a ser premium para ti porque pagas tanto para los otros menos no te voy a poder responder a eso porque no soy no entiendo la industria de las telecomunicaciones yo entiendo de cómo comunicar videojuegos de cómo hacer negocio con los videojuegos pero te voy a decir lo que yo haría con esas empresas y que pasa muchas veces con empresas en grandes empresas que lidian con el ecosistema de videojuegos no lo entienden se piensan que es un rival y no ven cómo pueden sacar beneficio en lugar de poner trabas en lugar de poner impuestos en lugar de poner barreras no ven que por ejemplo que por ejemplo Movistar lo ha hecho en el videojuego se puede invertir en un equipo de eSports y eso al final te va a dar te va a dar mucho más beneficios que poner trabas a algo que es imparable que es la cantidad de jugadores que hay cada vez y por otra parte es interesante también decir ah tengo mucho tráfico de este tipo tengo muchos jugadores dentro voy a aprovechar para ofrecerles un servicio específico para los jugadores que además los fidelice voy a darles un valor añadido muchas veces las compañías de telecomunicaciones las compañías de telecomunicaciones ven a los videojuegos como una amenaza en lugar de decir estos son usuarios son personas que consumen y al final vamos a aprovecharlo en lugar de quitarles o ponerle problemas vamos a ver qué necesitan y qué les podemos dar agregado ¿de acuerdo? Bueno una pregunta por acá para muchos es conocido que Latinoamérica en estos momentos es una de las regiones a nivel mundial que digamos menos rentables en cuanto a publicación de juegos o sea es de las que en las que es más difícil monetizar de acuerdo pues con su experiencia ¿cree usted que los desarrolladores latinoamericanos deberían de continuar tratando de lanzar videojuegos para este mercado o considera usted que existen mejores oportunidades en otras regiones a nivel global? Una pregunta complicada porque cada país de América Latina es distinto si tú me hablas por ejemplo de Brasil te puedo poner el caso de Horizon Chase que es un juego que es muy es un heredero espiritual del Top Gear OutRun que triunfó en Brasil y te puedo decir que Horizon Chase el segundo país en el que ha vendido más es Brasil Ballistic Overkill si no es el tercero es el segundo el tercero el mercado que más ha vendido el juego y Ballistic Overkill ha pasado las 100.000 unidades entonces el tema es que hay países que tienen un mercado muy grande si tú das con ese nicho ese género que por ejemplo Kingdom Rush el otro día publicaron el mapa donde más se estaba jugando y comprando y vi mucha gente en Brasil por ejemplo o sea hay países que consumen determinados géneros mucho entonces al final yo creo que lo más importante no es vamos a pensar en América Latina lo más importante creo que es vamos a pensar en qué podemos hacer nosotros para un mercado global y dónde nuestras habilidades encajan mejor en ese mercado yo no creo que Ironhide pensara voy a hacer un juego de estrategia para móviles para los brasileños ¿verdad que no? al final es decir me gusta este género hay mucha gente que le gustaría jugar a un juego de Tower Defense o de estrategia en móviles yo sé hacer esto voy a hacerlo bien voy a hacer lo mejor posible y entonces es estudiar el mercado como global no como América Latina solo en América Latina creo que encuentras aliados impulsores pero no es posible pensar creo en ninguna región del mundo como esta en mi región por ejemplo te digo en Ballistic Overkill fue el caso muy curioso y esto fue algo que no lo he visto tan claro en casi ningún proyecto yo estaba hablando con chinos que estaban jugando al juego y tenían review negativa nos dejaban review negativa entonces simplemente nos decían no es que los servidores son muy malos van muy lento el juego y no tengo gente con quien jugar y de repente de repente uno con la misma cosa otro con el mismo problema otro con el mismo problema y lo que hice fue anotar a esos usuarios y ponerles en contacto puse en contacto como a a 7 o 8 pues en una semana habían creado un grupo en su red social que al principio tenía 20 o 10 personas y en 3 meses tenía 1000 y en 3 meses el país en el que más se vendía el juego había pasado de ser Estados Unidos había pasado a ser China luego ya se niveló subió Estados Unidos porque en China fue como un subidón por causa del boca a boca pero te estoy hablando de que el juego llevaba un año y medio siendo vendido en todo el mundo y de repente China pasó de ser el país uno de los últimos a ser el tercero segundo o primero o sea estaba en el top 3 sigue en el top 3 entonces es lo que quiero decir al final tu mercado está en el mundo gracias gracias bueno quiero dar un reconocimiento especial a todas estas personas que son las personas que han participado en todo este estudio que he hecho arriba tenéis mi correo por cualquier cosa que os pueda ayudar o que necesitéis me podéis encontrar tanto en Twitter en LinkedIn todas las redes sociales y bueno pues un aplauso para ellos por favor un aplauso para ellos Odio a Jungle.